Hoy nos vamos a escapar, pa' delante y sin mirar ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy nos vamos a escapar, pa' delante y sin mirar ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Salgo con los puestos, todo fresco, esto es que es fresco Sin mirar al resto, no es que nos llegamos de esto Pero ahora ya no me preocupa Los gestos de los que le ganan mirando con lupa, wow Nosotros en la nuestra goza y plenitud Iba fichando con el estilo que trago en mi crew Vos no estás en mi club, de falta que actitud Estás mirando para ver cómo robarme el groove Traje ron con limón pa' cortar con estos días grises Si esta ciudad parece que un congreso de infelices El cemento caliente yo formé un desierto El mundo con sus manos y comió pero a cielo abierto Sale el sol, se baila Malambó Pento calorcito por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cabeando Nunca nos sale bien por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé No quiero caer, hoy salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan na' que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuanta vuelta vamos a dar A que encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuanta vuelta vamos a dar A que encontrarnos de nuevo No sé cómo hacer Para decirte que te vi Que sentí Para decirte que Que era nada malo va a poder pasarte Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí con ti y no puedo hablar Tu calor me acompaña siempre va pa' todas partes Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé No quiero caer, hoy salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan na' que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Pa' abajo, no estamos picando el ajo Muevo la cadera y se va to' al carajo El silbido del viento susurra Que ya no podemos mirar Pa' abajo, nena nos costó trabajo Moveme la cadera y se va to' al carajo El silbido del viento susurra al oído Que ya no podemos mirar Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo Ser lleno Hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos Mueve Gracias.